Bueno, cualquiera que tenga un teléfono móvil, vamos a, permítanme, dar un paso atrás y concentrarme un poquito. Quiero compartir con mi querida María, pero también con ustedes, una reflexión a ver hasta dónde llegamos, que tiene que ver con nuestro siguiente ponente. Respondan con total sinceridad, por favor. Y tú también, María. De hecho, la pregunta te la hago a ti. A ver. ¿Cualquiera que tenga un teléfono móvil puede publicar una foto, un vídeo o cualquier contenido en un periódico? Sí. Vale. ¿Pero cualquiera que tenga el mismo teléfono móvil que el anterior es periodista per se? No, no. Vale. ¿Las nuevas tecnologías han transformado el mundo del periodismo? Vanessa Rodríguez sabe mucho de eso. Ella es redactora jefe de la Huffington Post y viene a contarnos las habilidades que debe tener el nuevo periodista digital. Bienvenida, Vanessa Rodríguez. Un fuerte aplauso. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de la información en la red, vamos a hablar de periodismo digital y cuáles son los retos y habilidades que tiene que tener el periodista digital hoy en día. Vamos a hablar, lo primero de todo, de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre un periodista digital y un periodista analógico, un periodista de papel u otro tipo de periodista? Pues si tuviera que decirlo de una manera muy sencilla, la respuesta sería ninguna. También con esta respuesta terminaría la ponencia y todavía me sobrarían como 19 minutos, ¿no? Pero es que es verdad, la esencia del periodismo es la misma independientemente de donde ejerzamos la profesión. La esencia es contar historias. Y un buen periodista de papel puede llegar a ser un buen periodista digital si se molesta en conocer y en aprender cómo funciona el medio. Os puedo asegurar que es mucho más difícil enseñar a escribir un buen titular que enseñar a usar cualquiera de las herramientas que utilizamos en el Huffington Post. Yo he conocido muchas transiciones de periodistas analógicos al mundo digital y si tuviera que hablar de esas transiciones la resumiría en dos tipos. La de aquellos que se mostraban reacios al cambio. De eso nos hablará luego más adelante Elsa, ¿no? De por qué nos cuesta a veces tanto adaptarnos a los cambios. Además, despreciaban al medio y despreciaban a los periodistas digitales porque nos veían como periodistas de segunda. Como gente que solo servía para copiar y pegar teletipos que como mucho podría poner bonita en la web su historia del papel y que además si se estropeaba la impresora, pues como eran los de internet, los que sabían de informática, pues también de paso lo podrían hacer. Y luego estaban otros periodistas que abrazaron el medio, que vieron una posibilidad de enriquecer sus historias, de darles una nueva dimensión que en el papel no le podían dar. Y además estaban entusiasmados con el feedback que tenían de los lectores, ¿no? Habían vivido demasiado tiempo de espaldas al lector. Bueno, pues muchos de esos periodistas que se resistieron al cambio ahora están trabajando en redacciones digitales. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la batalla la ha ganado internet. Llevamos demasiado tiempo hablando de la lucha entre el papel y la web y bueno, yo creo que es momento de superar ese debate y si el objetivo del periodismo es informar de la mejor manera posible a la gente, tiene que estar allá donde esté la gente. Las herramientas dan poder, las herramientas te dan poder. Si bien saber HTML o dominar programas de edición de vídeo no te convierte necesariamente en un mejor periodista, lo cierto es que sí que hace que tus historias sean mejores y puedan llegar a más gente. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues si tuviéramos que numerar todas las herramientas que se utilizan hoy en día en una redacción digital, pues no tendría tiempo para contarlas todas, ¿no? Primero porque en cada redacción se usan unas diferentes y además porque están cambiando continuamente. Las herramientas que utilizábamos el año pasado, este año se han quedado desfasadas. Aparecen nuevas, surgen nuevas aplicaciones, surgen nuevas narrativas y lo que no cambia es que el periodista digital tiene que estar atento a todos esos cambios y estar dispuesto a aprender continuamente. A ser consciente de las posibilidades que le da el medio y a ser capaz de buscar los recursos que cree que son mejores para contar sus historias. Esa habilidad es la más importante de todas. Pero sí que es cierto que en el periodismo digital hay capas que añaden valor a las informaciones. Esas capas son mayormente lo que llamamos periodismo multimedia, que se resume en vídeos, fotos, audios, infografías. Y en ese sentido, pues la herramienta estrella del periodista multimedia es el móvil. El móvil es como la navaja suiza del periodista digital. ¿Por qué? Pues porque en el bolsillo lleva una grabadora, una cámara de vídeo, una cámara de fotos, un archivo, una hemeroteca, todos los diarios digitales del mundo. Además tiene un altavoz para difundir sus contenidos a las redes sociales. Tiene a todos sus contactos y fuentes. Tiene un montón de aplicaciones que le permite hacer un montón de cosas con ellas. Incluso también puede llevar el Candy Crush por si se encuentra con Celia Villalobos. Y todo esto, pues eso en su bolsillo, sin necesidad de tener unos conocimientos demasiados técnicos e informáticos para hacerlo. Si un periodista, por ejemplo, está en una manifestación, pues ahí puede retransmitir fotos de lo que está pasando en tiempo real, entrevistar a gente que está participando, subir esos vídeos al momento, al medio. Y aunque no sea el formato audiovisual más elaborado del mundo, sí que aporta un valor al lector en ese momento. Más tarde ya llegarán las fotos de agencias, que serán mejores, por supuesto. Pero ya hemos tenido esa foto de ese primer instante, gracias a que el periodista estaba allí con un teléfono móvil. Esto no quita para que podamos contar con vídeos más elaborados que nos ayudan a contar historias. Vídeos o bien elaborados por periodistas que se han especializado en esa materia o por especialistas en el lenguaje audiovisual. Vamos a ver un fragmento de un reportaje audiovisual que estamos preparando en el Huffington Post, que ha sido elaborado por un periodista y un editor de vídeo, que se acercaron a Vallecas, a un barrio de Madrid, para hablar con unos chavales que han levantado en un instituto que ya ha abandonado tres años un centro social. Bueno, pues creo que tenemos problemas con el audio. No sé si lo podrán solucionar mis compañeros. Bueno, si no, os voy contando que este vídeo en concreto está hecho con un programa más profesional de edición de vídeo. Evidentemente tiene una calidad diferente a la que se puede conseguir con un teléfono móvil, que tiene una capacidad de edición muy limitada. Tú con tu móvil puedes utilizar el... No, parece que no resucita. Perdón, estamos aquí hablando de tecnología y con problemas tecnológicos. Mira, aquí en... ¿Ajago el sonido? ¿Sonido? ¿Lo intentamos otra vez? Y ahora... Bueno... Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Esto no sé cómo se sale de aquí. Joder. Si lo tenía bien, pero es que hay... Ah, vale, perfecto. Vamos a ver si... El primer día fue tétrico, porque llegamos aquí sin luz, sin agua, con frontales. El sonido que podía definirse ya es clinch, que es el sonido que hacen nuestras botas al pisar por los cristales, ¿no? Un paisaje devastado por la guerra, lo que podíamos definir así, salvando las distancias también. Fue más drástico que nos encontramos en la casa. Gerillillas. Que había y una ola quemada. Esto era un antiguo instituto. Un instituto abandonado. Tres años abandonado. Sin luz, sin agua, sin voces. Y nosotras y nosotros nos hemos llenado de voces, de propuestas y de dinámicas poli para nuestro barrio. Bueno, pues esto es un pequeño avance de lo que podremos ver en el Huffington Post, de ese reportaje audiovisual. Perdonad por el problemilla técnico. Y vamos a seguir hablando de más capas que añaden información a nuestras noticias. Una de ellas son las infografías, infografías que nos ayudan a pintar las noticias. El periodismo de datos es muy útil a la hora de contar ciertas historias que de otra manera serían muy difíciles de transmitir al lector. O bien por su densidad o por su complejidad técnica o porque hay un montón de datos o cifras que se le escapan un poco al lector. Entonces, hay veces que hay que dibujarle las noticias. Para eso podemos contar con herramientas que están disponibles en la web de manera gratuita. Y cualquier periodista sin tener conocimientos de un máster en periodismo de datos puede utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una infografía que hicimos con motivo del Día Internacional del Migrante. En ella se recogen un montón de datos, información sobre quiénes son los que vienen, quiénes son los que se van, de qué países vienen y a qué países se van. Este caso en concreto está hecho con un programa que se llama PictoChart y que es gratuito y que está disponible para todos los usuarios en la red. También en el Huffington Post utilizamos a veces otro sistema que se llama Infogram, que también es gratuito y que se puede usar de una manera muy intuitiva. También utilizamos muchas veces la foto interactiva. Es un recurso que nos permite sobre una imagen colocar información adicional que aporta valor a esa información. En este caso está hecha con ThinLink, que subes una imagen y vas colocando puntos con información adicional sobre aquello que quieres contar. Esto es un mapa que ubica dónde están los famosos encarcelados en España. Hablamos de famosos encarcelados y no de políticos corruptos, porque si fuera así no nos cabrían tantos putlitos en el mapa. Pero, como os decía, esto está hecho con ThinLink. Fuimos de los primeros en utilizarlo en España y luego han apuntado otros muchos medios como elmundo.es o Europa Press. Y otro ejemplo en el que una infografía puede ser muy útil para contar una historia es un Timeline o una cronología. Casos que se prolongan mucho en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, el caso NOS, que ya se ha vuelto una cosa inmanejable. Pues hay que mostrarle al lector esa información de una manera muy ordenada. Esto está hecho con Timeline.js, que utiliza una hoja de cálculo de Google y ahí puedes añadir fotos, vídeos, mapas de Google, etcétera. Esto no excluye que los medios de comunicación puedan tener departamentos dedicados a la creación de infografías y trabajos multimedia más elaborados. En la edición estadounidense del Huffington Post hay todo un equipo de infografistas, diseñadores, informáticos, que trabajan mano a mano con los periodistas para hacer trabajos que son realmente impresionantes. Pero, como os decía, no excluye para que si un periodista quiere completar su información con una infografía más sencilla, pues también lo puede hacer. Uno de los retos a los que se enfrenta el periodista digital hoy en día es buscar al lector. Antes el periódico llegaba al kiosco y ahí el periodista no tenía nada más que hacer. O sea, ahí no tenía ningún tipo de papel. Ahora la cosa diferente, la cosa ha cambiado. Llegan cada vez menos a través de las portadas de los medios de comunicación y cada vez más a través de las redes sociales. Y todo eso desde su teléfono móvil. Además, el periodista puede analizar en tiempo real cuál es la interacción del usuario, qué noticias están funcionando, cuáles no, si su noticia está siendo compartida en Facebook o en Twitter, si el titular está funcionando o si no está funcionando. En este gráfico vemos cuál es el porcentaje de gente que llega al Huffington Post a través de las redes sociales. Es ese quesito azul, es un 39%, nada más y nada menos. 39% de 9 millones de usuarios únicos mensuales que estamos teniendo este año, pues es una cifra nada desdeñable. El quesito más naranjita, el 14%, es gente que llega al Huffington a través de búsquedas de Google, por ejemplo. Y el resto, pues o bien son entradas directas o enlaces a otros medios. Si nos detenemos en cómo nos encuentran en las redes, de ese 39%, el 35% llega a través de Facebook y solo el 3% llega a través de Twitter. Es curioso porque tenemos muchos más followers, bueno, muchos no, tenemos 280.000 followers en Twitter y unos 250.000 seguidores en Facebook. Pero, como veis, el porcentaje es muchísimo mayor en una red social que en otra. Y, sin embargo, los periodistas vivimos obsesionados con lo que pasa en Twitter y con los trending topics y nos parece que lo que pasa ahí es lo que pasa en el mundo. Pues no, hay mucha más penetración de información en Facebook. Por eso es muy importante que el periodista sepa utilizar bien las redes sociales, que tienen una triple función para el periodista digital. Por un lado, es una vía para distribuir información. Como decíamos, cada vez más gente nos lee a través de las redes sociales y el periodista tiene que saber cómo mover sus contenidos para que la gente llegue a sus noticias. Una de las claves del éxito del Huffington Post en redes es que todos los periodistas somos community manager de las noticias que creamos. Hay una persona que coordina la estrategia en redes, pero toda la redacción está implicada en tuitear y poner en Facebook y poner en Google Plus y poner en Pinterest sus noticias. Eso es clave, yo creo, para distribuir la información en redes. Además, es una vía para encontrar información. Información de última hora, fotos y vídeos relacionadas con un acontecimiento. Podemos encontrar contactos y no solo para encontrar el vídeo viral de gatitos, sino para encontrar también historias que merecen la pena en las redes. Eso sí, el periodista siempre tiene que verificar esa información, porque muchas veces hemos visto que se da por muerta a personas en Twitter. Ya he perdido la cuenta de las veces que se ha matado a Fidel Castro. O se falsifican imágenes. Hace poco, cuando se produjo el terremoto en Albacete, empezaron a circular unas fotos de unas supuestas grietas que se habían producido cerca del epicentro. Con una simple búsqueda en Google Imágenes se vio que no era así, que las fotos esas en realidad eran del año 2011 y se habían producido con el terremoto de Lorca. El periodista siempre tiene que contrastar esa información. Y además puede ser una vía para crear información. Pues bien, hacer una retransmisión en directo, por ejemplo, a través de Twitter, o con un Storyfy hacer una narración de lo que ha ocurrido en torno a un evento. Otro de los retos que también hablábamos antes es que cada vez más gente consume contenidos a través de los móviles. En este gráfico vemos cuál es la penetración de teléfonos móviles en las diferentes ediciones del Huffington Post. La barra más naranjita es España. Como veis ya se ha producido el sorpaso y ya el 57% de nuestros lectores nos leen en pantallas que no son en el ordenador, que son o bien tabletas o bien dispositivos electrónicos. ¿Esto qué supone? Pues está suponiendo toda una revolución que estamos viviendo en este momento porque el reto consiste en cómo transformar contenidos que habíamos pensado para una pantalla grande pues en una pantalla pequeña. No es lo mismo ver un vídeo en un iPad que verlo en un teléfono móvil y no es lo mismo verlo en un ordenador. Y entonces el periodista tiene que ser consciente de cómo se están viendo también sus contenidos en los teléfonos móviles. Entonces, si optamos por un formato para contar una historia y ese formato no funciona en el teléfono móvil a lo mejor es hora de descartar ese formato porque estamos dejando fuera a más de la mitad de nuestros lectores. Como veis además España es uno de los países que mayor tasa de penetración tiene en este sentido junto con Canadá, Corea y Japón. Entonces, bueno, pues ese es el reto donde están sumidas ahora las redacciones digitales. Todavía no se han encontrado cuál es la solución de eso que se llama el diseño responsable para hacer que los contenidos funcionen en los diferentes formatos. Y sobre todo también es un reto para monetizar esos contenidos, ¿no? Porque los publicistas tenían muy controlados los formatos para las pantallas grandes pero ahora se encuentran con el reto de cómo hacerlo también en otro tipo de pantallas. Y todo esto con feedback inmediato. El periodista sabe en todo momento, el periodista digital, cuánta gente le está leyendo, cuánta gente está entrando en su noticia, si su titular está funcionando, si no. ¿Quiere decir esto que hay que vivir obsesionado con las estadísticas? Hombre, pues no. Si fuera así y solo hiciéramos noticias que funcionan, pues tendríamos un portal porno y no un diario digital, ¿no? Pero también es cierto que no se puede dar la espalda a la interacción con el usuario, ¿no? Decía Andrea Llanucci, que es editora del grupo El Expreso, que el periodista que decide no analizar la interacción en tiempo real de los usuarios es alguien que ha decidido no encender la luz y quedarse en un cuarto oscuro. Y eso es así. El periodista tiene que encender la luz y tiene que aprender lo que le quiere decir el usuario y detectar tendencias en ese sentido de consumo de contenidos. Todo esto quiere decir que digital es igual a peor calidad, volviendo a ese cliché, ¿no? Del que el periodista digital solo sabe copiar y pegar o poner bonitos los textos de papel. Pues evidentemente, mi respuesta es no. Me ha faltado poner aquí un gif de chiquito, ¿no? Para animar este titular. Bueno, pues hemos visto que los recursos digitales enriquecen y suman, aportan contenido a la información que tenemos y que el medio en sí no hace buenos o malos a los contenidos. Creo que estamos ya en un momento de madurez del periodismo digital como para decir que hemos visto verdaderas obras de arte en ese sentido. Podría mencionar de nuevo el premio Pulitzer del New York Times hace un par de años, Snowfall, ¿no? En el que contaban cómo unos esquiadores atrapados por la nieve pues se habían abierto paso en esa aventura y lo contaban con vídeos, con animaciones, con audios, con texto. Era casi una película, ¿no? Y también el propio Huffington Post en Estados Unidos se llevó el Pulitzer hace un par de años, no, hace más, en 2012, por una serie de relatos en los que contaban las secuelas de los soldados de guerra. En España también los Ortega y Gasset premian los contenidos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de que no hay contenidos de calidad en la red solo porque es el medio que es no tiene ningún sentido. Por último, si tuviera que decir cuál es la herramienta imprescindible que no puede faltar a ningún periodista, diría que es la curiosidad. Porque el periodista tiene que estar siempre con los ojos abiertos, pendiente de lo que está pasando, aprendiendo, creando, innovando, porque se tiene que diferenciar de muchos contenidos que hay fuera. Y la única forma es que trastee, que curiosee y que experimente con nuevas herramientas. Vivimos en un mundo que cambia continuamente y a una velocidad de vértigo. Hace tan solo unos años la red social de moda era MySpace. No sé si hoy en día os acordáis alguno de esta red social. Hace tan solo unos años nos enviábamos SMS y, bueno, si nos estirábamos también lo podíamos mandar con foto, ¿no? Un MMS. Hace tan solo unos años solo podíamos consumir las noticias a través del ordenador. Bueno, pues todo eso ha cambiado y yo creo que es mucho más interesante que el periodista se sume a esa revolución que no sea simple testigo de ella, ¿no? Primero, porque es más divertido y, segundo, porque nos va a ayudar a hacer mejor lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Que es contar historias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Alguna duda rapidita? La curiosidad es la principal herramienta. Yo me quedo con eso. Qué maravilla. Gracias, Vanessa. Gracias. Hasta luego. Vanessa Rodríguez. Gracias.